Cada palabra que dices, cada mirada me duele Tu amor que hacía feliz me había entregado al fin Cada flor que se seca, cada hoja que cae me duele Y se parece este amor que en pedazos está y se muere Se fue todo el azul, el cielo oscureció, el mundo no hacía ruido, ya todo terminó Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo te dañaba Ay amor, porque te extraño tanto Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo te daño Ay amor, porque te extraño tanto Cada mañana sin ti, cada tarde me duele Sé que estarás con otro y mentirás otra vez Eres tan bella y tan dulce, pero eres falsa y duele Tengo el corazón perdido Tengo el corazón perdido, me quedé sin ti, me duele Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo te daño Ay amor, porque te extraño tanto Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, ay amor, porque todo te daño Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque te extraño tanto 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 Ay amor, porque te extraño tanto